...hace cosas que no debería hacer, se dejan para el vivo nada más, porque en el vivo se permite todo, como que vale todo en el vivo. Menos mal que no está Barbie Franco con Jorgito, porque ahí se arma entonces. ¿Qué opinas de eso, de que burlando ponga límites a la coreografía de Barbie? ¿Te pasó en algún momento, Luciana, que algún novio te dijo, che, mirá, estás en el bailando, pero... No sé si justamente en el bailando, pero que me dan... Sí, que novios celosos, pero por favor, un montón. ¿Y cómo haces para que entiendan que es tu trabajo? Bueno, un novio, un novio, me sacó un beso, igual se lo agradezco, no voy a nombrar, pero es mejor que no haya habido besos. Pero digo, yo estaba haciendo una obra de teatro. Perdón, novio oficial. Novio oficial. O sea que todos sabemos públicamente quién fue. Bueno, no sé ustedes, no sé si me conocieron todos mis novios. Sí, te lo... Oficial. Redrado, no fueron muchos, claro. La primera revista fue. Sí, sí, sigamos. Vamos con la anécdota y después... Continuamos. Vamos con la anécdota y después... ¿Tiene que ver con la obra que hicimos juntas, Luciana? No, 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 porque yo ahí no tenía besos. No, no tenía, ya está. No, era un beso, fue fallido, un intento de beso fallido, porque los productores querían un beso, el actor también. Yo estaba en duda, porque mi pareja en ese momento no quería, no le parecía correcto, y le dimos de baja. Así que no hubo beso. Yo estaba bailando, una disciplina que no es muy común en mí ese baile, pero la pasé muy bien. Así que, pero bueno, nada, se sacó ese beso. ¿En qué hora estabas? Para entender más o menos la época. Años, más o menos. Ahí está el enmascarado. Este es gato, le va, como le veis picante. En realidad, esta historia la te la vamos a dejar pasar. En el año 2013. ¿2013? ¿2013? ¿En Capropaz? ¿Fue la obra? No, acá en Buenos Aires. ¿Fue una comedia? No, pero 2013, chicos, es él. No, 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 estaba haciendo... Fue él. Estaba en la 9 de julio, estaba en la 9 de julio, exactamente en la 9 de julio. Calle Corrientes, está otro de revista. No sé si me intriga más, a ver quién era el novio. No, no era Calle Corrientes, ¿eh? No, por eso no era. No, decía Cerrito, por eso. Claro. Cerrito. O con quién era el beso, que después dijo, menos mal que no se lo di. ¿Con quién era ese beso? Sí, eso, ¿con quién? ¿Cuál era el actor? No lo nombremos, chicos. A ver, déjame ver una cosa. ¿Lo queremos, Lu? No importa. Igual nada, conmigo, por suerte, fue todo bien, todo bárbaro, pero es una persona muy... ¿Y cómo reemplazaron ese beso? Y no, hicimos, o sea, no, la verdad que... ¿Un abrazo? Ah, ya sé, Lu. No, tal vez teníamos como una situación donde él estaba atrás mío, donde había como un coqueteo, pero no, beso. Mejor no lo nombremos al actor. ¿Por qué, Gaby? Porque no se merece ser nombrado. ¡Para! Bueno, me muero de la intriga. Para tanto, Gaby. Pero si no se merece, no lo nombramos. Pero estuvo bueno que no suceda eso. Por suerte, Lu, por suerte. Ahí estuvo bien. Ahí estuvo tu ojo mi expareja. Pero es así, es verdad. Es verdad, ahí me lo mostró Lizardo. No, no se falta ni hablar del tema, pero bueno, en este caso... Igual voy a decir, yo la pasé bárbara ahí, yo no tuve ningún problema, de decir, claro, porque aparte con los productores está súper cuidado todo. Así que eso tengo que ser también justa, que no... Conmigo, la verdad que es la mejor. No hay nadie entonces, ¿no? Eso, nadie te censura hoy el reggaetón. Esperemos. Fijate el acoreo. Fijate el acoreo. Pero aparte, Luciana, vos no te frena a nadie. O sea, a Luciana no hay nadie que le frene. Está muy bien. No, para, la pregunta es, ¿hay alguien? ¿Cómo tiene que ser? Nah, chicos, mi vida privada... No, bueno, pero no te digo oficial, digo que... Pero algo ahí, un tirito, como no... Siempre hay algo, dice. Algo que te pueda, claro. Bueno, pero siempre todo, o sea, a nadie le gusta estar... No es mollano Facundo, ¿no? No, 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 no te empezamos a tirar nombres de nada. Hay un veinteañero ahí dando vueltas, ¿no? Sí, sí. Un jugador de fútbol. Hay fotos. Mira, la verdad que si me voy a poner a desmentir, todas las personas que me dicen... Hay amigos, hay yo, la verdad que ya me río, porque... Sí, somos una amiguera. La mentira que nadie mienta va a ser, entonces... Que hablen, que hablen, y yo... Mientras que yo no me haga cargo de nada... ¿Tenés compañero de series? Porque te gustan mucho las series. ¿De series? Sí, te gusta mucho ver series a vos. Sí, me gusta, y una muy sexy que hay ahora. Sí, sí. La recomendé ahí en el chat. Ayer sí. Ah, sí, se puede decir la serie, chicos. Sex Live. ¿Cuál? Pero la ves con alguien... De todos los cuentos igual, ¿eh? Hay como un recuerdo ahí. Espera, ¿tenías un Brad en tu vida? No, no, esto me encanta. Pará, 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 pará. Venga para acá, por favor. ¿Tuviste un Brad o un Cooper en tu vida? Para la gente que no vio la serie... Brad es una persona muy sexual, muy sexual. Sí, sí. Ese trío me trae recuerdos, ¿me entendés? Esa situación. Ah, vos tenías uno muy correcto y otro que te volvía loca. No, no, la situación de todo, la situación de todo. Ah, ok. ¿Seguís la historia? Sí. Ajá. Ayer, Luciana, le preguntábamos a Mario García hace cuánto tiempo no tenía una noche fogosa. En tu caso. No. Él nos dijo hace una semana. En tu caso, ¿cómo viene la mano? No, no le pongo fecha. Chicos, no sea malo. No le pongo fecha. Soy madre ahora. Bueno, pero semanas, meses, años. No, no, no. Días. Días. Estoy muy bien. Estoy muy bien. Minutos. Minutos, segundos. Horas, horas, horas. Hoy seguro que no. Hoy no. Hoy seguro que no. ¿Qué tiene que tener un hombre hoy, Luciana, para que te enamore? Eh, uf, chicos, soy muy exigente. Tendría que ser al revés, porque cuanto más años tengo, tendría que ponerme un poco menos exigente. Pero la verdad es que soy muy exigente. Pido mucho. A mí me gusta, bueno, viendo la serie, yo soy Brad, ¿viste? A mí me gusta un tipo tipo Brad. Fogoso. Sí, fogoso. No, bueno, Brad, sí, es fogoso, pero es como todo... Sin cotis. Sin cotis. Sí, no, y es un tipo que todos los días te da. Te da algo, te da algo, te da... No, digo, te da algo, te da algo. Todos los días te ofrece. Eso. Para que se entienda. Brad es... No, me confundí, no. Pará, vengan. Luciana, lo que quiere es esto, mirá. Vení, Lu, vení, vení, vení. ¿Qué, qué, qué? Lu, lo que quiere es esto. Nos estamos mareando. Lu quiere, Lu quiere esto y esto. ¿Se entiende? Sí, claro, pero no, ahora me confundí. Físicamente me gusta Cooper, no Brad. Sí. Es el otro. El otro, el marido. Pero te importa mucho el tema de la cama, de tener piel en la cama. Claro. El sexo. El sexo. Lu, voy a decir una cosa. Tuve una persona brasilera con la que salí que es igual a Brad, pero igual, chicos, el clon de Brad, en todos sentidos. Edad, 20, 30, 40. En todos sentidos. ¿Para dónde apuntás? Igual, un calco todo, todo el cuerpo, un calco. Claro, todos, ¿entendió? ¿Pero le conocés a Brad todo el cuerpo? ¿Cómo? ¿Conocés el cuerpo de Brad? No, no, lo vi en la serie. Lo decía que estuvo con alguien que tenía ningún cuerpo. Tuve un novio que es el clon. Ayer se lo mostraba. ¿La muestra todo? Se lo mostró todo. Claro, por eso. Todas las medidas iguales. Lo voy a mostrar después a Martín para que me diga si no es igual. Bueno. Claro, tenemos que ver la serie. Igual, ya. Gaby hizo una pregunta que me parece muy interesante y es como medio un Tinder que vamos a hacer. Es como una app de citas. ¿Cuáles son tus cinco requisitos? Claro, cinco. Por lo menos promedio de edad. Cinco requisitos, más o menos. Si te gustaría que viva en capital o provincia. Vegano. Argentino o internacional. Político. Rubio o morocho. Deportista puede ser. Claro. Que sea vegano. Con rasgos físicos de si es morocho o rubio. No, no tengo así como me gusta el morochón, reconozco que me gusta el hombre. También puede haber un rubio o ojos claros que sea así medio machote, que también me guste. Bueno, te gustó mucho tiempo. Morocho, morocho. Principalmente morocho. Tip uno. Tip dos. Sí, me gustan los morochos. Y que huelan bien seguro, porque Luciana es fundamental. Me gusta un hombre que tenga fuerza. Fuerza, que tenga un power, que tenga... Yo tengo una. Yo tengo mucho carácter. O sea, que si no me lo puedo llevar puesto al tipo. Tiene que ser un tipo con... Sí, sí, sí. Peludo o pelado. No, re pelado, chicos. No, no, no. Pelos no. Definitiva o campo de juego, tipo, sepe sintético. No, no, que te raye toda, no, no. Ok, ok. Que te raye toda. A ver, tip número cuatro, entonces. ¿Rango de edad? No, bueno, sí. Para algo serio, chicos, buscó algo un poco más, un poco más grande que yo. ¿Más cuánto? ¿Un cuarenti? Sí, cincuenta, pero cincuenta. Ah, ah, ah. Y que se la juegue con algo así como loco. ¿Qué fue lo más loco que hicieron por vos, Luciana? A mí me hicieron, yo hoy me puedo... Por favor, no, no me quiero morir hoy, pero si yo... No, por favor. Me fuera de este mundo hoy. Sí. A mí me hicieron... A mí me hicieron el cuentito. Se la jugaron. El cuentito de la reina, así que... ¿Y cuál es el top número uno de todo lo que hicieron por vos? Y ese fue el verdadero Big. ¿Se acuerdan de que se hablaba, Luciana, Big? Sí, sí, sí. Ese era el Big. ¿Y qué hizo? ¿Qué no hizo? Hizo todo. La mejor, la mejor. Lo más loco. La que te queda acá, para siempre. Quedó en la mente. Bueno, el famoso... A ver, no fue el lago congelado, porque el lago se congela de por sí. Sí, de verdad. Pero me hizo una pista de patinaje sobre hielo. ¡No! ¡Ah, sí! ¡Toma! Ojo, Lourdes, no lo nombré. No, 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 lo voy a nombrar, pero... Pero esa persona me hizo... Entre muchas cosas, hizo muchas cosas esa persona. Pero hizo desde... Mirá, desde cuando me subí al auto, que me iba de viaje, ya me hizo toda la historia. Todo. Ah, bueno, igual había presupuesto, ¿eh? Claro, ahí había presupuesto. Con el chofer esperándome con una rosa. Entonces, el tip número uno es dinero. Que no todos los hombres lo tienen. Entonces, el último requisito es tener plata, Luciana. Claro. No, 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 no. ¿Sabes qué? Yo iba a decir que no. Hay muchos que tienen plata y no tienen ni siquiera esos detalles. ¡Uuuh! Y ese es el verdadero rata. Ese es el verdadero rata que... El que tiene y no... Y pijotea. No es que me pasó ni me topé con muchos de esos. Pero sí, sé que hay muchos de esos. Sí. Claro, hay muchos. Sí, sí, los hay. Y con Luis Miguel tuviste una historia. ¡El inoculpable o no! Te mando un feliz día de la vida. Le aplaudimos, le aplaudimos, Luis. Es rubio. Sos todo. No, no, no. Es cincuentón. Reúne todos los requisitos que te gustaban. Es muy caballero, lo dice Luciana. Es una persona muy atractiva, pero después los detalles... Quedan en la intimidad. ¿Es pelado o peludo? Al raso. ¿A vos te gusta peludo o pelado? Sí. A mí me gusta todo. Mientras que haya algo que venga. Es con Luis Miguel. Con esa cara a veces estar arrasando. No te hagas el que te manda. Ya nos vamos a ir a Miami juntos con Luciana. Luciana es muy divertida. Muy divertida, muy divertida. Luciana, esta noche la vas a romper. Ponemos todas las pizzas en vos. Sí. Chicos, me lo pido. Yo no puedo más. Este cuerpo está sangrando ya. Vamos. Adiós todo. Adiós todo. Adiós todo. Adiós todo. Miren, miren todo. No, deja la vida, Lugo. No, estás dejando todo. Aparte una canción que amo de Emilia, mi amiga, va a sonar esta noche. Y me encanta el tema que le dijiste. Requeche. ¿Qué te agradece?